...mucho, pero en realidad se ve bastante el tema de automedicación. ¿Por qué? Yo creo que avala mucho, avala entre paréntesis, no, entre comillas, mejor dicho, el tema de la publicidad. O sea, con la publicidad la gente muchas veces cree que sabe todo lo que puede sucederle en el organismo con un medicamento, o sea, que lo puede calmar, que lo puede mejorar de una enfermedad o algo así de un estado. Nosotros lo que sugerimos es que, bueno, que vengan a la farmacia, que busquen al farmacéutico, porque los medicamentos esos que tanto se publicitan, que se llaman de venta libre, o OTC, siglas en inglés, tienen sus contraindicaciones. O sea, si una persona que es hipertensa va a tomar un actrón, un ibuprofeno, o sea, que es muy común, tiene sus contraindicaciones. No debería tomar, no debería tomar un sobre de sales digestivas, un diabético no podría consumir el tipo de jarabes que normalmente se consumen, tendría que buscar un jarabe sin azúcar, un niño tendría que buscar un jarabe sin alcohol, un diabético tendría que comer unos caramelos especiales para la garganta. O sea, hay todo un... son seis años el conocimiento de los medicamentos, o sea, seis años la base de la farmacia. Después seguimos estudiando, yo hace 15 años que me recibí, hace 15 años que sigo estudiando. Y bueno, y el tema de la automedicación y autodiagnóstico, con el tema de internet hoy en día, la gente ya viene con el tema resuelto. Dice, dame tal cosa, y cuando uno empieza a indagar, porque si vienen a mí, algo les voy a preguntar, y ahí se dan cuenta que no es eso lo que necesitan. Entonces, bueno, quiero una vitamina. Bueno, a ver, ¿qué tipo de vitamina? ¿Te alimentas bien? ¿Comes bien? ¿Qué haces? ¿Deporte o intelecto? ¿Eh? ¿Qué es para aumentar la parte cognitiva, el conocimiento? ¿O quiero tener...? O sea, una vitamina también hay que consultar, ¿eh? ¿El problema se ha ido agravando? ¿Con su mismo? Sí, sí, sí. Aparte hay una medicalización, que es otro tema, o sea, son temas muy amplios, podemos escribir un libro, podemos seguir hablando toda la tarde, pero el tema de la medicalización, vos estás triste, vos estás angustiado, vos tenés que trabajar. Los chicos, por ahí ven las mamás que sale una propaganda de suplementos dietarios, y bueno, y si es un chico que se nutre bien, a mí me enseñó un profesor que el que tiene plata para comprarse un complejo vitamínico, no lo necesita. ¿Por qué? Porque es un chico bien alimentado o que podría ser bien alimentado. Entonces, bueno, eso se ve, estados de tristeza, estados de angustia, estados de falta de sueño, y a veces son cosas, claro, no duerme, pero a lo mejor ve televisión hasta las 2 de la mañana, internet hasta las 4, entonces, bueno, hay que corregir algunas conductas, y bueno, y en eso también estamos trabajando en la parte de educación sanitaria. Pero sí, sí, es bastante complejo porque es un tema de educación constante en el mostrador nosotros y, bueno, los médicos desde su consultorio.